Sí, por suerte Funes se está copando con la cumbia cruzada y a poquitito se van animando a esta... Cuando vos arrancaste, vos sos muy joven, ¿desde qué edad arrancaste a bailar? A los 19 años, tengo 29, no parezco joven pero ya... A veces mucho más chica, sí, sin dudas. Y decime, cuando vos arrancaste a esa edad, ¿pensaste que ibas a llegar a ser profe? No, la verdad que no, lo empecé como un hobby, como un cablatierra para divertirme yo. Y bueno, después se fue dando. Bueno, esto es un buen ejemplo de que podemos empezar a qué edad a bailar. Se puede empezar desde que empezamos a caminar en realidad. Conozco alumnos que ya con dos años se han presentado en competencias nacionales, por ejemplo. Bueno, ¿y tenés alumnos ni chiquitos? Y ahora los más chiquititos tienen entre 6 y 9 años, así que son pequeños todavía. Bueno, obligadamente en esta actividad necesitamos de una pareja y vos tenés una formidable acá, que me dijiste que es un poco tímido pero que debe bailar muy bien. ¿Qué se siente bailar cumbia cruzada? La cumbia es algo único, que es pasional para todos. Los alumnos lo sienten de la misma manera. ¿De qué edades hay alumnos acá? ¿Los mayores cuántos años tienen? Y los mayores, no. No hay de todas las edades, por ejemplo, las chicas por así. No, hay de todas las edades, de 40, de 50. ¿Cuáles son los días que se puede venir a aprender cumbia cruzada? Sí, nosotros estamos dando martes y jueves de 7 a 8 de la noche. Martes y jueves de 7 a 8. ¿Venimos directamente acá? ¿Tenemos que ir a Cultura? Y por empezar, sí hay que anotarse en la Cultura y después venir acá. ¿Tiene algún costo la actividad? No, no. Hay que anotarse y es gratis. Es gratuita. Bueno, invitar a todos entonces, Débora. Sí, la verdad que sí. Espero que venga más gente, que los varones también se animen, que es una actividad linda para todos. Bueno, entramos en calor en el invierno. Sí, sí, la verdad que sí. Y después lo disfrutamos cuando salimos a algún lado, en familia, con amigos. Es un ritmo que se baila en todos lados. La verdad que sí, la cumbia se baila en todos lados. En un cumpleaños de 15, en una boda, en cualquier festival.